Sabor de engaño Cuando me dices que tú me quieres Y en tus palabras se nota el filo de tu traición Es imposible seguir fingiendo de esa manera Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otro tu corazón Es imposible seguir fingiendo de esa manera Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otro tu corazón Que no me amas, que es para otro tu corazón Que no me amas, que es para otro tu corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video